Veo, veo No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós La alegría del amigo y un montón de cosas más Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la E ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? Ayuntamiento No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la E de la emoción estudiamos la expresión Y entonando esta canción encontramos la verdad ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? Envidia No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la I nuestra ilusión va intentando imaginar Cual insólita inquietud una infancia sin maldad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la O ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? Escuela No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Me olvidaba de observar que es odiable odiar y odiar Y el horror, aunque es con H, es horror hasta el final Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza No, 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 no es así Con la unión que hizo la U, un planeta unificó y un universo se ya unió con la U de la unidad Veo, veo Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la F ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Final Si, 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 si es así Si, 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 eso sí, si, 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 si llegó el final Cha, 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 cha Cha, cha, cha ¡Gracias!